¿Te gustaría ser un gran negociador que comprenda el arte de administrar? Hola, soy María Alejandra y soy estudiante de Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales de la Universidad ICECI. La Administración de Empresas es la ciencia que estudia las teorías organizacionales para aplicarlas a la dirección de equipos humanos y la gestión de negocios. Hacemos uso de los recursos para generar bienestar y crear rentabilidad dentro de las organizaciones. Los administradores de aquí de ICECI contamos con un enfoque global, lo que nos permite acceder a grandes oportunidades en el ámbito internacional. Además de los viajes académicos, realizamos intercambio con más de 800 instituciones alrededor del mundo, con la posibilidad de una doble titulación en Estados Unidos o Francia. Desde los primeros hasta los últimos semestres, los estudiantes estamos inmersos en una cultura de emprendimiento que nos prepara para ser empresarios. Podría parecer obvio lo que hace un administrador, sin embargo, me enorgullece decir que nuestros egresados ICECI se desempeñan de manera exitosa en organizaciones nacionales e internacionales, ocupando cargos clave en áreas tales como negocios internacionales, mercadeo, finanzas, gerencia y gestión humana, y muchos de ellos crean su propia empresa contribuyendo con la generación de empleo. También cultivamos el liderazgo a través de actividades prácticas, como la participación a nuestro grupo estudiantil OETFA y la sociedad de honor Beta Gamma Sigma, en la que participan los mejores estudiantes de las universidades acreditadas por la AACSB. Nuestros egresados han logrado posicionarse alrededor del mundo en transnacionales de países como Francia, Estados Unidos y Brasil. Y aquí en Colombia tenemos egresados ocupando altos cargos directivos en empresas tales como Banco W, Avianca, Porsche, Google y Fanalca. Tenemos la responsabilidad de trabajar haciendo el mejor uso de los recursos y teniendo en cuenta nuestra ética profesional. Es por esto y muchas cosas más que me encanta estudiar administración de empresas con énfasis en negocios internacionales aquí en ICECI. Así que si te gustó todo lo que escuchaste, este programa es para ti, no lo dudes.